Candidata María José Carrión, ¿se entrena a hacer una parada externa en medio de su campaña? Claro que sí, siempre hay tiempo para una parada. Candidata, ¿cuál cree que es el principal problema que actualmente tiene el sur de la capital? El sur de la capital, como toda la ciudad en general, dicho por los propios quiteños, tiene el problema de la inseguridad. Para eso nosotros tenemos nuestro plan Bukele para Quito. ¿Y en qué consiste este plan Bukele? Es garantizar un sistema de atención territorial de la seguridad que va desde las cámaras de reconocimiento facial, los drones de detección de calor, el sistema informático integrado, los centros de monitoreo en nuestros cuatro polos de desarrollo norte, sur de los chillos, valle de Tumbaco. Cada lugar tendrá un centro de monitoreo y puntos de atención inmediata en cada casa somos. De tal manera que la policía metropolitana va a cambiar de rol, va a articular con la policía nacional y con las organizaciones de base de la ciudad, como son los comités de seguridad, comités barriales, las organizaciones de las ligas. Zacarrián, hay un grupo de personas que todavía identifican o ser como una candidata correísta, del leninismo, incluso en algunos sectores de la población esta fuerza política no es muy bien recibida. ¿Qué le dicen al respecto? Ya, olvídese de eso, estamos en elecciones 2023 y estamos proponiendo para Quito un buen plan. Según las encuestas, usted no está bien posicionada, al igual que un montón de candidatos, vemos que hay más de 10 candidatos y eso dispersa mucho los votos. ¿Cuál es su verdadero propósito en esas elecciones? Digamos, darse a conocer, decirlo realistas, ¿qué puede alcanzar con ese número de votos? Bueno, hay que pensar primero cuáles son las encuestas, quién está pagando las encuestas y qué intereses están detrás de las encuestas. Realmente yo lo que hago es caminar, hablar con la gente. Tenemos una vocación de servicio social desde hace 14 años, más de 25 mil atenciones médicas en barrios populares. Tenemos un proyecto claro de ciudad, nuestros cuatro polos de desarrollo, la seguridad, la atención social a las personas con discapacidad y un sistema integrado de desarrollo para cada sector de la ciudad. Por tanto, hay un proyecto, hay una candidata, hay un proceso que se viene que es en beneficio de la ciudad. Candidata, en caso de que no ganen las elecciones, ¿cuáles son sus planes? ¿A qué se dedicaría? ¿Cómo va a aportar a la ciudad en caso de no llegar a hacer las encuestas? Bueno, de hecho ya estamos aportando a la ciudad, somos el plan más integral, tenemos cuatro polos de desarrollo, tenemos el plan Bukele para Quito, que de hecho ya algunos candidatos están copiando. Hacemos brigadas médicas desde hace 14 años y hay candidatos que ya están haciendo brigadas médicas, como sé, estamos aportando a la ciudad. Soy médica de profesión, tengo un centro médico y me dedicaré por un lado a mi medicina y por otro lado al servicio social que siempre he hecho a través de mi fundación.